Música Bidi bidi bam bam, tu ya viniste perra, ya se te acabo tu cuadro Y que se trae pinche 911 que su puta madre para tener harto rating Ay chachita no esta encabronada porque Juan Gabriel la opaco Pues como la opaca con ese peso, con esa trayectoria tan grande que tiene ella Ya llegue mi chorreada No queremos saber nada de ti Pedro Me voy, me voy Antes de que se vaya, antes de que se vaya Que sintió cuando Juan Gabriel le canto María Cuando esa jotita leosa me canto María Tenía más ganas de ser Soraya y decirle Maldita lisiada vocal No, lo maté Pero no, no lo hice Porque soy un mito ¿Por qué no siempre se me? Eso me asusto Usted pregunte, aproveche que vengo del más allá Y estoy más acá Y no le cuesta Una dudita ¿De qué tamaño la tenia Jorge? La tenia más grande que tu boca y que tu pregunta Créemelo Qué pesado Pero ahora ya tienen ustedes información de sus artistas ¿Cómo era la canción? ¿Cómo era la canción? Este...